La industria más importante que tiene la provincia, vamos a decirlo, la industria agrícola. Y lo tengo en línea a Sergio Buso, que es el Ministro de Agricultura de la provincia de Córdoba, con quien siempre es un placer charlar. ¿Cómo va, Sergio? Martín San Pedro habla. ¿Qué tal, Martín? ¿Cómo te va? ¿Cómo andás? Bien, bien, muy bien. ¿Vos cómo estás? Te tuteo, yo me animo a tutearte, vos me permitís tutearte. Sí, sí, tuteame tranquilamente. Vengo, mira, contento porque venimos con el Gobernador a inaugurar una ruta importante que une Luque con Capilla del Carmen. La verdad que escuchar al Intendente, a los productores, bueno, la concreción de esta obra que la venían planteando y pidiendo desde hace más 40, 50 años, y haberla hecho con este Fondo de Desarrollo Agropecuario, con la participación conjunta de los productores y el Estado, bueno, nos pone muy contentos, y así venimos inaugurando muchas obras en este sentido, prácticamente ya hay más de 300 kilómetros de pavimento de la red secundaria terciaria, así que, bueno, muy contentos. ¿Se creará una nueva agencia, Ministro? Usted ha llevado adelante una gestión en la que se reclama parte de lo que tiene que ver con 5.000 millones de dólares en términos de retenciones perdidas por la provincia de Córdoba, una provincia que ha tenido un momento de mucho destrato por parte de la Nación. En este caso se crea efectivamente una nueva agencia, ¿se trata de la agencia Agro Córdoba? ¿Esto se puede confirmar efectivamente, Ministro? Sí, entró el proyecto firmado por el gobernador del día de ayer y hoy ya va a empezar el tratamiento en comisión. Nosotros con el sector productivo estamos convencidos del éxito que ha tenido el Fondo de Desarrollo Agropecuario, y nos parece que este modelo de gestión de agencia que en Córdoba ya viene con un desarrollo de hace más de 20 años. O sea, es un modelo de gestión que ha dado resultado por la dinámica, por ordenar y hacer más eficiente la ejecución de los proyectos y programas y las obras. Así que, bueno, creo que aprovechando un poco esa experiencia que tiene Córdoba en el modelo de gestión de agencia. Tener una agencia vinculada al sector agro nos parecía, digo, al sector privado de nosotros era de mucha utilidad. Así que, bueno, esta es la idea que tenemos y esperemos que la legislatura acompañe esta decisión porque, insisto, ya tenemos una experiencia bastante importante en todo este tiempo. Y vuelvo a repetir, es la décima agencia. Quiere decir que ya hay nueve agencias que tienen todo un desarrollo. En esto es una sociedad de economía mixta con la participación y la conducción de la parte pública del Estado y la parte privada, que son los representantes del sector productivo. Así que creo que va a ser muy interesante porque le va a dar una dinámica distinta a la ejecución del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que son recursos que vienen del Impuesto Inmobiliario Rural, que van a ese fideicomiso, y que hoy el fideicomiso lo que hace es pagar sobre todo la ejecución y la agencia lo que trataría también es de poder avanzar en la ejecución y en el pago de esas obras y esos programas. ¿Esta agencia dependería directamente del presupuesto provincial o dependería del Ministerio de Agricultura de la provincia? No, va a depender más que todo. Los fondos de esta agencia surgen del Fondo de Desarrollo Agropecuario, que ya está por ley aprobado. Es un fideicomiso que está administrado por el Banco Córdoba y también está conducido en partes iguales por el sector privado y el sector público. Lo que hacemos con la agencia es darle un nivel de institucionalidad distinta, tiene jerarquía distinta, y me parece que va a ser bienvenido porque va a ser mucho más eficiente la ejecución y va a darle un poco más uniformidad porque hoy prácticamente la ejecución está en cabeza de tres, cuatro ministerios. Entonces, hacer una agencia vinculada al sector agropecuario me parece que le va a dar otra dinámica a la ejecución, insisto, de todos los recursos que tiene el Fondo de Desarrollo Agropecuario. Ahí está. Ministro, sabemos que está en una reunión que le interrumpió. No quiero dejar de preguntarle, Ministro, ¿va a continuar siendo Ministro de Agricultura de la provincia? ¿Tiene el ofrecimiento? Sí, bueno, ya hace rato que Martín me lo planteó públicamente. Bueno, para nosotros es un reconocimiento, un enorme compromiso porque siempre hay que ir por más. Creo que Córdoba siempre tiene que ir por más, innovar, escuchar muchas cosas que hicimos y otras que están pendientes, cambiar las cosas que seguramente haya que cambiar. Así que, bueno, los desafíos tienen que ver también con la impronta que tiene Martín Yardyola como gobernador, pero creo que va a ser importante. Y bueno, nosotros estamos muy halagados de que el gobernador electo nos haya invitado a participar en su gestión del gobierno y bueno, hemos ratificado este compromiso que tenemos con el sector productivo. Ahí está. Ministro, gracias por el contacto. Buen fin de semana. Gracias, Martín. Igualmente para vos. Ahí está. Ahí está.